Y hola gente y sean bienvenidos a un nuevo video para este canal, gente del día de hoy, como ya es Tito en la Miatura, estaremos probando el nuevo Vegeta que acaba de salir de su Senkai. La verdad estaba un poco más hypeado y obviamente no me defraudó, pero igual no es como... Uff, el Vegeta como que flaquea mucho porque no le aporta buenos stabs a ningún equipo bueno o meta actualmente, sino que le otorga sus stabs a un equipo pues Vegeta Clan, sinceramente no me parece tan bueno. Y estaba muy hypeado porque pensaba que iba a tener como stabs de Godki y pues así, sí gente, ponle que acaban de sacar, ponle que después saquen el Black, el 14, pues obviamente se llevarían muy muy bien de la mano, pero igual no me puedo quejar gente, igual pues es un personaje que yo creo que si en caso le metían stabs de Godki, pues obviamente se iba a hacer muchísimo más roto el Godki, así que por ese lado lo entiendo. Así que bien, vamos al apartado de PvP y como pueden ver estaremos jugando con este equipo, déjenme mostrárselos. Cabe recalcar que no pude farmear a su Senkai ya más, pero pues obviamente pues lo tengo Senkai 1 para que pues obviamente tenga los stabs que iba a tener, ¿no? Como pueden ver, llevamos un equipo Vegeta Clan y todos por lo general no aportan, pero igual no, como no tengo un equipo tan bueno, pues no nos vamos a poner tiquismiquis. Así que bien, antes de comenzar con las partidas, no olviden suscribirse, darle a like, comentar y ponerse cómodos que es lo más importante. Ahora sí pasemos a la primera partida, pero también me hace falta comentar que quedé muy mal en clasificación. Es que no he tenido bastante tiempo, no he tenido tanto tiempo para jugar PvP y nomás me dio como 400 cristales y me bajaron a grupo A. Así que nomás le quería comentar eso, gente, que pues obviamente también la flojera hace que no te ganes cristales. Así que bien, gente, me despido y pasemos a la partida. Ahora sí, que me enrollo mucho. Bien, mi gente, primera partidita. Vamos a ver cómo nos va y nos toca con un equipo bastante bueno actualmente. Así que bien, vamos a intentar darlo todo. Y había mucho tiempo que ya no utilizaba, pues obviamente a este... No, gente, no, me terminan fumigando. Uf, aquí creo que voy a cambiar rápidamente porque este, obviamente, este es más de, pues de Blast. Así que venga, vamos con un movimiento especial y como les digo, ya lo había dicho en un video anterior, casi los personajes que suelen sacar, obviamente con su Senkai, más son personajes de apoyo. Yo creo que solamente sirven para nuevos personajes y pues ya se quedan de apoyo. Así que no le vendría mal tampoco que fueran de energía divina porque si no, no lo van a usar, ¿me entiendes? Así que bien, vamos a... Excelente, empatamos. Y como, pues, recalcar eso, ¿no? Bien, aquí me termina fumigando mi compañero. Y bueno, mi compañero, entre comillas, ¿no? Mi rival. Así que bien, igual ya ha llevado mucho que no jugaba con este Trunks, así que bien. Igual es masoquista, tenemos ese dato de que Trunks es masoquista, así que se deja querer. Por un viejo, ¿eh? El Maestro Roshi, bien, se deja querer para el Maestro Roshi. Cosa que no se quiso dejar Bulma, pero pues Trunks es bastante diva, ¿no? Venga, aquí vamos con un movimiento especial, dime que si le quito. No, gente, la verdad, en sus años de gloria resolvió un poco mejor, así que bien. Venga, vamos con Blast, no creo que le dé chance para un movimiento especial, así que bien, vamos con Strike. Muy, muy bien, gente, excelente. Yo creo que sí lo fumigamos, pero pues lastimosamente no voy a tener mi Ultimate. Sí, sí que la tenía. Bien, me recarga vida y creo que Roshi para Lobby. No quiero asegurar nada, pero creo que sí lo terminamos llevando a Lobby. Como pueden ver, les digo, este Vegeta, pues prácticamente los personajes que sacan con Senkai ya no son como antes, que sí eran utilizables. Déjenme. No, gente, qué cagada hice ahí. Me maríe completamente. No, me va a hacer el Mafuba, gente, bailas. No, 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 a ver aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pero obviamente tenemos que cambiar, pues obviamente, pues es nuestro personaje de estrella, este Vegeta. Y como les digo, pues obviamente es personaje de apoyo, ¿no? Bien, por lo general, no hay ningún, ya actualmente, como los personajes recientes tienen unas stats tan increíbles. A ver, venga, vamos con Uf. Hubiera dado un tap, no sé si hubiese llegado más rápido, pero igual nos terminan fumigando a estos personajes. La verdad, la pensó muy bien, porque creo que es el personaje que más le puede dar miedo. Porque obviamente si le cambio a Vegeta, pues le voy a tener ventaja de color. Así que bien, me lo termina fumigando. Igual pueden hacer una muy buena dupla estos dos personajes. Así que bien, a ver. Uf, no me quiero dejar querer, compa. Y también tengo el brillo bajo, también no veo mucho, la verdad, no sé ni por qué lo hice. Seguramente me va a quitar mi primera vida o ya me la quitó. Uf, ya me la había quitado, ni siquiera me di cuenta. Aquí vamos con esto y vamos a ver, a ver qué puedo hacer. A ver, venga, bien, bien, cargamos. Y lo malo es que no me da, pues, energía, ¿no? Venga, a ver, ¿se deja querer? No, no se quiere dejar querer, gente, no se quiere dejar querer. Bien, a ver, ¿tú te dejas querer? ¿Usted se deja querer? No, gente, me terminan fumigando en la primera partida. Y pues obviamente, como pueden ver, es buen personaje, no digo que no. Pero pues obviamente no tengo mucho tiempo. Como les digo, ando corto de tiempo. Así que, la verdad, no, no, no tengo para el LF. Ahí te lo debo, compa. Ahí me lo apuntas, ¿no? En la tiendita. Así que bien, gente, pasemos a la segunda partida. Segunda partida, gente. Ya estamos aquí de nuevo. Y ahora sí no quiero deber el LF, gente. Ahora sí vamos a ganar. Así que bien, vamos a ponernos las pilas. Bien, empieza con un Goku que la verdad ha sido un poco de miedo. Así que venga, vamos a cambiar. No, no, no. Ando un poco malete, ¿no? Venga, aquí ando un poco maletín. Así que venga, vamos a ver cómo nos va. Bien, igual aquí no me conviene cambiar. Ya que, pues obviamente, este Trunks es masoquista, como les digo. Y pues le gusta que le peguen. Y no le voy a quitar ese gustillo a Trunks. Bien, aquí nos recarga nuestra habilidad. Que es como la del Gogeta, pero pues obviamente menos épica, ¿no? Bien, aquí vamos con Strike. Uf, no, este Gogeta sí que está mamadísimo, ¿eh? Aquí vamos con esto. Y ya no puedo tirar nada más, ¿no? Bien, excelente. Aquí vamos a cambiar rápidamente. Aquí quita la desventaja de color. Aquí vamos con Strike. Y pues lastimosamente no pudimos hacer nada. Este Goku es más de Strike. Así que no puedo cambiar. Porque si no, solamente me haría daño. O sea, va con la Ultimate. Así sí creo que voy a poder cambiar. Pues obviamente a mi Goku Evolution. No, amigo Goku Evolution. A mi Vegeta Evolution. Así que bien. Me termina, pues, haciendo bastante daño, creo yo. Pero no creo que me quite más de la mitad de la vida, ¿eh? No creo que me lo quite. A ver, excelente. Muy bien, aquí vamos con esto. Uf, no, no, no. A ver, déjese querer, compa. No, me está haciendo unas pintas tremendas. A ver, aquí voy a cambiar. Venga, aquí vamos con una carta verde. Y voy a esperar a que esquive, ¿eh? La verdad me encantaría ver. Uf, no, gente. Y te ando muy lento. Aquí tengo que cambiar. Desaproveché su habilidad. Y aquí, pues, mi rival me termina, pues, obviamente esperando. Y creo que Broly no me termina matando. Tengo zombie. Así que bien, excelente. Aquí vamos a activar nuestra habilidad. Y andamos modo manquetes, ¿eh? Ando bastante manco. Lo voy a reconocer. Así que, bien, aquí me lo tengo que chutar. Excelente. No, creo que no lo hago, ¿no? Gente, es que es por la diferencia de que ya no he jugado mucho. Y obviamente los rivales suelen ser muy, muy diferentes. Así que, bien. Uf, no, gente, no. Y me termina fumigando. La verdad me están dando unas palizas. Y, pues, ya no sé ni qué hacer, ¿no? Venga, vamos a ver si la... Por lo menos le quiero matar uno. Y como les digo, también ando muy corto de tiempo. También es por eso. Que no me puedo sacar unas partidas. Y, pues, ya llevo mucho tiempo que no juego, ¿no? Esta es mi primera partida como de dos días. Y me estoy también perdiendo los eventos de las gemas. Así que, bien. ¿Se deja querer mi compa o no se quiere dejar querer? No, creo que hoy como que no. No, no. Hoy no es el día de dejarse querer. Creo que se los debo, ¿eh? Así que, bien. Igual tiene buen daño, ¿eh? No, tiene buena defensa este compa. Así que, pues, por lo general la mejor y sí lo utiliza. No creo yo. Así que, bien. Uf, no, gente. No. Por favor, no. Me termino escapando. Pero sería lo mejor que me dejara querer, ¿eh? Bien, aquí vamos con strike. Y no le atiné ninguna, gente. Mi rival esquivaba bastante rápido. Y, por lo general, los perros... Que me trabo, gente. Obviamente, pues, es por el cambio de jugadores. Por lo general, en el meta te suelen esperar mucho, mucho tiempo. Y aquí, pues, obviamente esquiva bastante rápido. Y, pues, ya llevo mucho tiempo que no juego. Así que, bien. Segunda partida derrota, gente. Vamos a la tercera. Y, pues, yo creo que la última. La verdad, ando muy corto de tiempo. Y por eso les pido una disculpa. Ya mañana voy a tener más tiempo. Y ya, pues, obviamente voy a subir más tranquilamente. Y el perro que no deja de ladrar. No sé si lo escuchen. Ahora sí, pasemos a la tercera partida. Tercera partida, gente. Vamos a ver cómo nos va. Bien, mi rival. Pues, obviamente, pensé que era un bot, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Estaba pensando que era un bot. Y porque, pues, obviamente, cuando pierdes, pues, te empareja con bots. Así que, venga. Vamos con Trunks. Y, sinceramente, pues, no escogí al Vegeta. Pero vamos a hacerle honor a su nombre. Ya que es un personaje de apoyo. Así que, bien, bien, bien. Bien, a ver. Vamos a ver si es un bot o no es un bot. Porque, pues, no, no, no. No es un bot. La verdad, no se mueve como un bot. Así que, bien. Aquí vamos con otro movimiento especial. No sé si decide cambiar. Uf, sí que decidió cambiar. Pero creo que me da chance de esquivar. Muy, muy bien. Mi rival se ve que es bastante inexperto, obviamente. Así que lo vamos a acabar un poco más fácil. Y por eso me extrañó que fuera un bot, ¿no? También tenía, pues, personajes de apoyo bastante lamentables. Y por eso pensé que era un bot, ¿no? Así que, bien. Aquí esquivamos y seguimos, ¿no? Combiando. Uf, hasta que por fin me emparejan con alguien de mi nivel, gente. Bien, aquí vamos con Blast. Excelente. Muy, muy bien. Aquí voy con una carta verde. Y fumigaríamos perfectamente a su Jiren. Así que está bastante bien. Vamos con un movimiento especial. Y bastante bien, gente. Bastante bien. Aquí voy a cambiar rápidamente al Trunks. Y creo que me voy a echar otra más, gente. Esta no se vale. Así que, bien. Vamos a darle más acá. Excelente. Muy bien, muy bien. No, Marciano, Marciano. Por favor, coopera, Marciano. Que no tengo mucho tiempo. Así que, bien. El Marciano no está cooperando. Así que vamos a durar un poco más. No, aquí voy a cambiar rápidamente. Y tiene cover el Marcianito. Lastimosamente. No me di cuenta. Ni no se quiere dejar querer, gente. Como que hoy es un día. Como que la gente no se quiere dejar querer. No es un 14 de Febrero. Ahí como que se quisieran dejar querer. No, la verdad como que no. No se quieren dejar querer. Y pues no pasa nada. No, no pasa nada. Hay veces que a uno no le dan afectos. No, gente. No, y todavía que no tengo mucho tiempo. No, no sé si les pasa que obviamente como que por lo general siempre te va bien, ¿no? Digamos, ETC. No te toma mucho tiempo hacer una cosa. Pero cuando vas en contra, reloj, gente. Como que se te pasa el tiempo bien rápido. Así como que para que hagas la otra cosa. Y obviamente pues también como que sientes como que va todo muy, muy lento, ¿no? No sé si les ha pasado. Así que bien, vamos a continuar. Y la verdad pues tengo bastante poco tiempo. Así que bien, vamos a darle topo. Por favor, coopera. No, topo, así se ve que es como un viejo con bigote cooperador, ¿no? Así que venga, vamos a darle con un movimiento especial. Creo que sí lo terminamos fumigando. Y creo que a Jiren sí nos la va a pagar con un Rising. Creo que con un Rising ya sería más que suficiente. Así que bien. Uf, miren qué bigote. Se carga el buen topo. Así que bien, esquivamos aquí. Y lo siento, mi bro, pero aquí te fumigo, ¿no? Aquí te fumigo. Vamos con un movimiento especial. Porque seguramente Jiren no va a tener ningún movimiento especial. Así que bien, creo que lo vamos a terminar. Nos vemos en la luna. Pues obviamente porque es un marcianito. Y lo regresamos para su casa. Así que apláquese, compa. Así que bien, gente. Tercera partida ganada. Ahora sí, la verdad me aproveché. Me sentí bien asqueroso, gente. Me aproveché de este compita. Así que ahora sí pasemos a la cuarta partida. Y pues última. Finalizamos con la última partida, gente. Vamos a ver cómo nos va. Bien, excelente. Empieza con un Goku. No, gente. Como que tengo muy, muy mala suerte, ¿no? Como que ahora no le estoy pegando a ninguna. Así que bien, ¿no? Ahora sí me voy a poner modo serio. Porque ya se faltan unas victorias, ¿no? Venga, vamos aquí. No victoria, ¿eh? Una victoria. No, gente. No, no, no. Ya. Venga, me concentro. Así que bien. No tiene ningún cover, creo que de Strike. Así que no hay ningún problema. Y le terminamos quitando su primera vida. Así que está de lujo, ¿no? Aquí vamos a tener un poco de cuidado. Pero creo que no tiene ningún movimiento especial. Así que vamos a andar como en nuestra casa. Así que bien, a ver. Como que mi rival, no sé si se mueve, ¿eh? O no sé si la quiere remontar al final. No tengo ni idea. A ver. Venga, vamos con esto. No, no, no. Lo estaba probando, dije, a la mejor. Y se queda parado, ¿no? Pero no, no, no. Si reacciona, vamos con un movimiento especial para totalmente fumigarlo. Creo que sí lo fumigamos, ya que este Goku tiene muy poca defensa. Así que venga, vamos con Blast. Uf, justa se le quitó su habilidad. Así que no hay problema. Venga, aquí. A ver, compa. ¿Se deja querer o no? No, como que no se quiere dejar querer. Pero a la vez sí se... No, este compa, gente. Un Oscar para él. Sí se deja querer. Cosa que deben de aprender mucho. Muchos que se deben de dejar querer. Y si todavía... Si el afecto es gratis, ¿no? Así que, uf, está de lujo. Bien, aquí. Una carta verde. ¿Te aplacas una carta verde? No, no. Una carta verde, nada. No me dieron carta verde. Pero igual le terminamos, pues, quitando la vida a este compita, ¿no? Venga, lo voy a despedir como todo un señor. Y si no quiere que, pues, obviamente que le haga un LF, pues, no pasa absolutamente nada. Ahí yo se lo apunto en lo que Dau ha debido. Así que bien, gente. Bien, bien. Les vamos a pasar aquí. Y yo creo que fumigada total. Y la verdad, primer LF. La verdad, jugué fatal, gente. Jugué fatal. Ya que no he jugado mucho. Pero mi rival sí que quiere ver un LF. Así que no se lo apuntamos. Así que bien, bien, bien. Bien. Y si le sale promoción, igual se lleva un gansito. No, mentira, gente. Como pueden ver, bastante, bastante bien. Este, la verdad. Y todavía en las montañas, que andamos en las montañitas. Pues, de lujo, gente. ¿Qué más se puede pedir a un LF en las montañitas? Así que está bastante bien, gente. Yo me despido, gente, porque, pues, obviamente tengo... Ah, ¿qué me pareció el personaje? Siempre, por lo general, al final del video, suelo decir qué me pareció el personaje. La verdad, me pareció bueno para la gente que le gusta o tiene Vegeta Clan. O también si les hace falta un amarillo en Gotki. Pero, por lo general, este personaje no sirve tanto para Gotki. Pero, igual, sí te puede echar la mano. Yo hubiera querido que los Stabs hubieran sido para, como les digo, para Gotki. Porque, pues, por lo general, estos personajes que suelen sacar y les meten Senkai. Solamente sirven para ser personajes de apoyo. Así que, la verdad, solamente quería decir eso. Pero, la verdad, me pareció bastante bueno. Así que, bien, gente. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.